El amigo de cuatro brazos, el que toca todo, el que no respeta nada ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a seguir? El que Winter no vamos a seguir. O si quieres juega con Turles, acá. Hay que ver eso. ¿Quién va a seguir? Bueno, España, si es más bien, así a mi amiga. ¿Vamos a seguir? ¿Los tiramos? ¡ Catalina! Cesar Barrios nos pregunta en el stream ¿Qué pelea es esta que tapa el torneo? Esta es batalla de Losers Estamos en octavos Octavos de final Octavos de final En Losers No, todavía Estás lejos del top 8 tú, todavía No ¿Sí? Tienes razón Tienes razón Top 8, estamos en top 8 No, el que gana acá pasa top 8 Ojo, lo tienes que ganar Para que ha tenido uno No, pero por qué me ha escondido Tiene una onda Tiene una onda ¿Dónde me lleviste con todo? Ah, te largaste todo Con Fox fue una ¿Tú tú lo dos? Andre, si lo ves a... Oye, ¿dónde está Marcelo? Voy a cobrirte una vez Sam, 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 Sam Llama a Sam Llama a Sam Bueno, acá viene la pelea entre Goro Que es considerado uno también uno de los grandes del país Contra el capitán del equipo N De nadie Y pues Tenemos acá a Axel ¿Tú qué opinas del match-up Digicom contra Pikachu? Bueno Bueno, según Sam Gana todo Todos los match-up Pikachu Pero El mejor Digicom del país Que es Axel Lo opinan que es parejo Y pues La verdad Vemos buenos combos Por parte de Anthony Vemos sus famosos nerds Sus famosos forwarders Hoy Buenos combos Casi consigue la delantera Casi consigue quitarle los barriles Vemos un mejor control del escenario Por parte de Anthony Y la verdad La verdad parece que Goro no sabe cómo reaccionar Ante toda esa presión Se viene el forward smash Y casi lo mata Muy cerca Ya como ¿Tú qué opinas de cómo Estás No sé Vemos acá los famosos putzis Que ninguno Quiere atacar Están en su neutral Cada uno Y la verdad Es bien difícil Contrar el escenario Contra Pikachu Debido a su quick attack Más aún cuando lo saben cancelar Vemos un buen Un buen nerd No Se vino El up smash El famoso up smash de Anthony Que casi siempre lo hace Y se iba a los kills Me parece que Anthony Condiciona muy bien A sus oponentes Para hacer el famoso up smash Suyo Vemos que Goro está intentando Buscar el escenario Controlar el escenario Con la banana Pero le es muy Buen forward smash Por parte de De Goro No se la esperaba Anthony Y buen Edgar No lo deja subir A la plataforma Pikachu Como mencionaba Es difícil controlar el escenario Contra un Pikachu Debería a ese quick attack Y pues Vemos los famosos combos De Nayet Vemos No oye Casi lo consigue Un grab No Vemos los silts Los thunderjolt Está cociendo el escenario Lo está presionando Se viene el grab No lo hace para arriba Lo hace para atrás Quiere controlar el escenario Anthony Bajo toda cosa Se vendrá Casi se vino Muy cerca Está un golpe Se está haciendo un golpe Me parece que Goro está presionando Demasiado Oye no Suicidio por parte de Goro Perdió demasiado rápido Goro acabó de perder Y la verdad Anthony se ve imparable Está ganándolo a todo el mundo Sin ningún problema Pero cuando Por ahí me dicen Que Anthony Le envío un saludo A alguien Cuyo nombre comienza con G No lo voy a mencionar No he hecho nada No he hecho nada Como vemos Luego de la derrota Dígale a Anthony Que le toca representar Bien al Perú en Smash Porque el fútbol Es una basura Por parte de César Barrios Anthony solo se ríe Y dice Hasta el fútbol Te gano basura Bueno Starly saluda El gran Joker Que dice que es Uno de los mejores jugadores De Colombia Y pues Aún Me parece que Starly Está muy tocado Por perder contra Chuk Y no solo eso Por quedar en uno Un top 16 Pensaba que Queda en top 12 Gracias No voy a mencionar tacos Por favor Bueno Retornando con la pelea Vas a comentar Mi querido Ya como Ah quiere comer Su choclo Bueno La verdad Vemos la gran paciencia La gran experiencia Que tiene Anthony Debido a que lo está esperando Lo está condicionando A que ataque Didicon Y él está comenzando A castigar cada uno De sus ataques Con up smash Y pues No solo eso Me parece que Goro no sabe Como reaccionar Ante los quick attack Y la verdad Está perdiendo la paciencia Está perdiendo neutral Y Anthony Está aprovechando Toda esa situación Ambos están jugando Pacientemente En especial Anthony Que busca el error Está buscando el error Para ganarle Rápidamente Con un up smash Vemos Un buen up Por parte de Didicon No se lo esperaba Anthony Bajo ningún modo Se vendrá el favorer Vemos un up smash Como de costumbre Eso se está volviendo Un hábito Cada vez que hace Un side B Didicon Anthony lo está Castigando Con otro up smash No solo eso Se está desesperando Goro Debería jugar un juego Más paciente Otro up smash Está casi ganando Cada mal hábito De Goro Con un up smash La verdad Si sigue jugando Si Goro Veo que es bien difícil Que gane El combo de Anthony Upper Forwarder Está haciendo Una muy buena presión Anthony Y bueno Ha respondido Correctamente En mi opinión Didicon Con un backer Bueno Ahora tenemos El famoso Oye 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 ¿No te vienes a vivir? No Espera Espera Bueno Acaba de venir Uno de los mejores jugadores Del Perú Emma El mejor Río En mi opinión Y un gran Mario Main La verdad Cafe Cafe Conocido como Cafe En mi opinión Un jugador de temer Para quien sea Nadie se salva Es una mierda Según ya como es una mierda Pero Como mencionamos Hace un momento Como mencionamos Hace un momento Cáete Como mencionamos Hace un momento Cafe Ha sido el único top Que ha vencido Absolutamente Todos Sin excepción A todos Y pues Ahorita Goro Acaba de perder Lásima Antony está Como el costumbre Comentarios Por parte de Bueno Este Me ha tocado Grandes rivales Diciendo que No entiendo No entiendo No entiendo Que Bueno Pero igual O sea Me ha tocado Grandes rivales Hasta el día De hoy Y bueno Si estoy en losers Bueno A seguir adelante Pelea tras pelea ¿Cáfey? ¿Cáfey? ¿Tienes unas opiniones Respecto a The Night? ¿Qué opinas De su forma de jugar? ¿Cómo juega? No Este The Night es mi pata Y No puedo opinar Nada más Más de eso La verdad Bueno Una de las mejores Condiciones de Anthony Es que es amigo De toda la comunidad Y si no es amigo Nadie se puede meter con él Porque se folla Medio mundo Es un jugador Muy respetado Nos estamos Me acaban de informar Que el gran César Barrios Es Joker De Colombia Joker Un saludo bien grande Por parte de la comunidad Además en Perú Gracias por estar Viendo nuestro stream No te preocupas Que nos aseguraremos De ver el tuyo también Claro Gracias